¡Suscríbete al canal! 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 La naturaleza, un regalo tan lindo es, la naturaleza, hay que cosar cosita bella, la naturaleza, que importante cuidarla es, la naturaleza, y cuando cae la lluvia, refresca la flora y fauna, y beben los animales, rocío de la mañana, y beben los animales, rocío de la mañana, hay que cosar cosita bella, la naturaleza, un regalo tan lindo es, la naturaleza, hay que cosar cosita bella, la naturaleza, que importante cuidarla es, la naturaleza. Ahora en Vida Kids, Titirizón. Titirizón, Titirizón, Titirizón. Titirizón, Titirizón, Titirizón. Titirizón. Adelante, Lucas, ¿cómo estás? Guau, tía, yo estoy bien, muy feliz, tía. Muy feliz, aquí. Ya que usted no me adivina, tía. ¿Por qué estás tan feliz? Porque llegaron las vacaciones. Llegaron las vacaciones, qué rico. Lucas, ¿y qué vas a hacer tú en las vacaciones? En las vacaciones, yo voy donde mi primo, en el campo, y ellos me llevan para el río, y también me llevan a la playa. Y sabes algo, Lucas, escuchándote hablar, te siento tan emocionado y pienso en que te van a llevar al río, ¿qué tú le puedes recomendar a los niños que en estas vacaciones los llevan al río, los llevan a la playa, se van de resort? Ah, yo sé, yo sé. ¿Qué tú les recomiendas? Que cuiden los árboles, que cuiden el medio ambiente, y si llevan alguna comidita o plástico, que lo recojan y lo devuelvan y lo lleven a un sitio donde se pueda botar la basura y no dejen reguero en las áreas como la playa o en el río. Están lindos, muy bien, Lucas. ¿Sabes qué te tengo, Lucas? Sí, gatina. Mira, voy a, bueno, ahí está tan lindo, no tengo que yo agarrarlo. Señores, nuestros amigos de Mejía, Arcalá, nos han enviado con flex, de qué, con flex, ojuelas de maíz, Gran Día se llama, Cereales Gran Día, para que en las vacaciones también se mantengan bien alimentados con cereales. Wow, Cereales Gran Día, wow, qué bueno. Muy bien. Mira, Lucas, tú sabes que los niños inventan mucho. ¿Inventan los niños? Yo no invento, tía. ¿Tú no inventas? Yo juego y me divierto y cojo una escalera y comienzo a subirme en la casa y después mi mamá me dice, muchacho, bájate de ahí, te vas a caer. Y tú tienes que hacerle caso a mami, ¿sí o no? Sí, sí, yo le hago mucho caso a mi mamá. Sí, claro. Atención, mis niños, tienen que hacer como Lucas, que es un niño muy bien portado. Todo lo que ella me dice, yo lo hago. Y aunque está de vacaciones y se va al río y se va a la playa, pero siempre, siempre contándose muy bien, ¿sí o no? Estoy acompañado de mi mamá y mi papá y mis primos y mis tíos y toda la familia. ¿Sabes, Lucas, qué otra cosa quiero decirte a ti y a los niños que nos están mirando? Que si quieren venir a este programa para participar de nuestro campamento TV, CampaKid TV, solamente tienes que llamar al 809-685-4100 y dices, yo quiero ir a Vida Kids a participar con los niños. Y ya está. Con Lucas, a participar con Bupita y con todos los niños que están aquí. Sí, ahí Escarchín ya no viene, ¿verdad? Escarchín también. Escarchín se quedó y no mueve más. Escarchín, claro que sí, que está por ahí. Ah, está por ahí. Él va a venir ahorita contigo. Yo lo viví. Muy bien. Escarchín. Vámonos ahora. Escarchín. Él lo está llamando. Mira, Lucas, vámonos ahora a una pausa. ¿Te parece? Ay, claro. Adelante, producción. Mira, Kids, más allá de entretenimiento. Sí. Vida Kids, nunca pide ese Vida Kids. Ya va a continuar. Sí. K-I-D-S, Vida Kids. K-I-D-S, Vida Kids. K-I-D-S, Vida Kids. Ya va a continuar. Sí. Ay, 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 ay. ¿Qué todo esto, tía? Pero verdad, ¿eh? Parece... No, 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 no touch. No touch. Don't touch. No. No, porque... ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, yo creo... Es que ni me atrevo, tía. No puedes tocar. No puedes tocar. Pero yo estoy emocionadísima con esto. ¿Y por qué? Porque hay un personaje que hace... Te voy a decir cuánto. ¿Cuánto? ¡33 años! Bueno, yo no había nacido todavía. Oye, tírenme la musiquita ahí. ¡Ay, qué contenta, qué contenta estoy! Porque estoy presentando aquí, por primera vez en Vida Kids, el Científico Loco. ¡Y con ustedes! ¿Qué eres? Este es mi último invento. W, X, Y y Z. Esto es un reggaetín científico. La misma ciencia, pero con flow. Flow, 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 flow. Tífico, 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 loco. Le patina el coco Vengo del futuro, he llegado de la NASA Y me siento muy contento porque estoy de nuevo en casa Dominicana, el mejor de los lugares De grandes inventores, científicos populares Aquí inventamos la vitilla, la plaquita y el topao Estos juegos, mis hermanos, no se ven en ningún lado La pelota de media, el fufú y el tirapón El carrito, el caje, bola, juego ya y el ping pong El musú, el motoconjo y también el capuchín Todas estas cosas nada más se ven aquí Oye, nada más se ven aquí El científico, tífico, 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 loco Que le pa' que le pa' que le patina el coco Tífico, 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 loco Vamos, Polina Chufla El científico, tífico, 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 loco Que le pa' que le pa' que le patina el coco Tífico, 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 loco Le patina el coco En comida que no gana superamos a quien sea Inventamos el jalao, el chaka y la jalea Inventamos el sancocho, frikitaki, el mabí Todas estas cosas te las come tú aquí El arroz con espaguetis, el pan de batata, habitual la con dulce cortesilla de la casa. Welcome to Dominican Republic, quien se come eso, no sale de aquí. Tú eres lo que comes, y los dominicanos somos todos buenos. ¿Oíste? ¿Que si oíste? ¿Se oye o no se oye? Si tú quieres saber lo que es bueno, vete a Villa Metro y comete un chicerroncito. Ese es el mejor invento. Lady G, deja sola la consola y vámonos para Villa Mella, porque somos dominicanos de pura cepa. Pa' que sepan, yo también estoy con el flow de los niños. Y recuerda que yo soy... Tífico, 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 loco. Que le pa' que le pa' que le patina el coco. Tífico, 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 loco. Vamos, putting it to fry. Tífico, 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 loco. Que le pa' que le pa' que le patina el coco. Tífico, 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 loco. Le patina el coco. ¡Bravo! ¡Qué tífico! ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bienvenida a mi laboratorio. El profesor Pompolino Chiflán me acuerda que él siempre tiene un laboratorio donde quiera. La tía Nancy me llamó a la NASA y me dijo, tengo un programa especial de música. Está lindo. Tengo un programa especial de música y yo tomé mi máquina transportadora y voy para allá. Pero espérate, científico, vamos a explicarle a la gente porque oye lo que dice el científico. Que él viene de la NASA. Sí. ¿Es verdad eso? Claro. Por eso era que yo llamaba la tía Nancy y no me contestaba el teléfono. Era que estaba con usted y ella en la NASA. No, era yo que estaba en la NASA. Ella me llamó por el celular. Exacto. Mira. A ver, científico, ¿qué tú nos tienes ahí? Yo quiero que todas las niñas y niñas de República Dominicana, de Ocoa, de Bali, de Aswa y de Estados Unidos se pongan a reciclar. Ok. Si reciclamos, podemos crear instrumentos. Ah, sí. Sí, ¿cómo cuáles, científico? Mira. ¿Cuáles? A ver. Hay un paro de lluvia peruano que cuesta 3,500 pesos. ¿Qué, qué? Y 2,500 pesos. Y tú, con un beliger, palito de pincho y cuenta de collares, no usen arroz porque se daña. La primera vez yo eché arroz y se dañó. Se dañó. Se te dañó el invento. Chequea, chequea. Oye la lluvia. Agua. Agua. Échenme agua. Agua. Me quiero por agua. Agua. Roséme de agua. Agua. Agua fiesta. Agua. Aguajero. Agua. Aguántate. Aguantate. Vieron. Si tú vas a comprar un paro de lluvia peruano, te cuentan 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, pero con un beliger, palito de pincho y cuenta de collares lo puedes hacer por 100 pesos. Y te tomas el líquido. Dios mío. Qué bonito es reciclar, científico, porque puedes economizar además. Y economizar, claro. ¿Qué más me tienes ahí? Oye. Oye esta información. Hace muchos, muchos años, en el África se inventó el tambor. Y en el siglo XIX, en República Dominicana, se inventó la tambora. Con padre Pedro Juan, baile jaleo. Con padre Pedro Juan, que está sabroso. Y en el siglo XXI, el profesor Pompolio Chuflein ha inventado el tun-tun-run-tun-tun. Oye, tun-tun-run-tun-tun. Ajá. Científico, eso te lo inventaste tú. Tun-tun-run-tun-tun. A ver, tun-tun-run-tun-tun. Tun-tun-run-tun-tun. Así mismo, con ese mismo entusiasmo. Así mismo. Vamos, mis niños, vamos a decir. Listos y tun-tun-run-tun-tun. En dos menor ahora, en dos menor. Un, dos, tres. Tun-tun-run-tun-tun. Ahora en fa. Ahora con las manos. Listos y tun-tun-run-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun. Un palito, otro virigas y un plástico o un palo de escoba. Ya el palo de escoba, ya no lo usan. Puede inventar un. Run-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun. Oh, pero, ¿qué más, qué más? Te toman, te toman dos líquidos. Ajá. Oscuro, oscuro. Desde que pongan la cuña aquí, decimos que es. Bien, científico. Mientras tanto, mientras tanto. Dos cortes. Ajá. Y un plástico Y tiene dos maracas En vez de una, dos maracas Uy, me gusta eso ahí Dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, maraca, maraca Guau, ¿qué más científico? Hablamos del palo de lluvia Del tun 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 Y el dos maracas Y Nancy, te va a gustar este A ver Este es el canicas 440 ¿Cómo? Pero espérate Cuatro Cuatro Y cuarenta Este instrumento Lo puedo usar en jazz ¿Ah, sí? Quiero estirar la pelotica En jazz Lo puedo usar en blue ¿Cómo blue? Blue, azul Lo puedo usar en bossa nova Ok, ¿cómo bossa nova? Este es el primo de Basilio Nova El científico ha creado maravillas ¿Ven la musicalidad? Cuatro Cuatro Cuarenta Cuatro Juan Luis Guerra Para ti con mucho cariño Aplausos Yo quiero un aplauso para este invento ¿Eh? Y este Ajá Se llama El ping pong roki toki El ping pong roki toki ¿Cómo funciona? Toman una pelota invisible Ajá Tienen que buscarla bien Porque es difícil encontrarla Me imagino Entonces la lanzan al aire ¡Ey! 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 Con pelota invisible ¡Qué lindo! ¡Loki toki! ¡Me encantó eso científico! Existe la trompeta Ajá Y este es el trompote ¿Un trompote? Sí Con dos potes Un globo Dividido en dos Ajá Y puedes tocar así A ver Ay no, ahora no Espera Ahí Anda Este programa está en vivo Mira, ¿saben qué? Y ya Ya la última La última Este es Un globo con farria A ver ¿Cómo hace ese? ¿Cómo hace? ¡Aplausos! Tía ¿Vamos a aprovechar esa fanfagia? Ay sí Ok Pero bien Y cuando se acabe el aire Lo puedes ajustar así ¡Ey! Pero científico Ya saben A reciclar Científico Azul Papel y cartón Amarillo Plástico y metal Verde Vidrio Naranja Desechos orgánicos Y rojo Desperdicios peligrosos Porque toda la vida Tiene su regla Esta es la regla Del reciclaje Me encanta Científico Todo lo que está diciendo Me encanta Y ojalá tenerte Más tiempo aquí Y más veces Ay sí Sí, vamos a ver Si venimos 12 veces al año Podemos venir 12 veces al año Pero espérate Que esto no se Esto no se acaba aquí No Tú estás de cumpleaños 33 años Con el personaje De Científico Ah, sí El 6 de julio De 1991 Villa, Villa, Villa Ahí comenzaste tú En San Juan Chiquito Gracias A la superproductora Edilenia Tactur Guau La del musical Matilda Ahora Sí Guau Científico Ella me descubrió Te descubrí científico Y sabes que Tía y científico Honestamente Me declaro fans Porque en mi casa Yo veía que él hacía Agua Y yo comenzaba Agua Y nunca pensé Que lo iba a hacer Al lado de él Ay, Dios mío Qué linda Pero mira lo que te tengo ahí Ok Producción Atención Poncha la cámara ahí Eureka Lo hemos logrado Este es Mi último invento Agua detergente Loquín Que al sucio Le pone fin Y son brisas Para bañarse En la lluvia Presenta Agua Échame agua 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 carne Agua Agua rata Señores Este es el científico Loco Indudablemente El personaje de la infancia De todos nosotros Me incluyo Claro que sí Cuando yo estaba chiquito Yo siempre veía Al científico loco Esos eran los personajes Que a mí me gustaban Cuando yo era un niño Así como Siempre quise tomar clases Con la tía Nancy También cuando era niño Porque esos eran Mis personajes Mis personajes favoritos Pero de verdad Me siento contento De en estos días Ya ser amigo Del científico Después de haber crecido Ser su amigo Porque indudablemente Que el científico Es amigo De los amigos Uno de las personas Más leales Que yo conozco Pero sobre todo Un tipo muy creativo Es una máquina de idea Como yo siempre le he dicho Y siempre inventando La ciencia En mis manos Aquí Que loco Porque me dicen Así La ciencia Yo soy fan Yo soy grupi 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 Del científico loco El científico Típico 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 Loco Que le pa Que le pa Que le pa Tiene el coco A quien le gusta Que le digan Loco A quien le gusta Que le llame Loco A quien le gusta Que le digan Loco Loco Te quiero Tú sabes Que te quiero mucho Y de verdad Que sí El éxito tuyo Es el éxito De todos nosotros Siempre te llevamos ahí Y sigue tirando Para adelante Que una idea Trae la otra Adelante Locomanzo Para Locomotora Agua Típico 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 Pampolina Que un fray Científico Uy Te hice llorar Qué lindo Qué lindo Señores Pero Eso no se queda ahí ¿Eh? Hay más sorpresas Para el científico Adelante 33 años Uuuu Echa pa'ca Echa pa'ca Pase 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 El científico Mírenlo ahí El científico Eso Entra ahí Tu 33 años Estas son Estos son Los Ay pero ponme Una cámara aquí Acércame la cámara Esto es emocionante Miren qué cosa Tan linda María Ina Es Nos sigue Al científico Alambrito Al tío Víctor A nosotros Desde Antes de Antes de nacer Me refiero Que cuando Comenzó la Cabinita En la Rueda de Prensa En la nota de Prensa Ahí estaba Esta señora Y siempre Y siempre Fiel a nosotros Muchísimas gracias Por traer La alegría Para el científico Las lágrimas alegres Sí las lágrimas alegres Entonces Vámonos a una pausa Porque esto no se acaba Todavía Él cree que acabó Pero vámonos a una pausa Porque esto es Vida Kids Más allá del entretenimiento ¡Sí! 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 Y a Nancy su guitarra rosada No hay tiempo que perder Moviendo los pies al ritmo del rock and roll Vamos a aprender De una forma divertida y genial, genial En cada nota ¡Uy, caramba! Cada día, cada día, cada vez más me gusta Este rinconcito musical Y hoy estoy muy contenta Porque vamos a hacer un homenaje A una canción que por muchos años Ha sido ícono de la humanidad Para eso, yo quiero que Silvana Me conteste esta pregunta Silvana, ¿tú sabes de qué canción estamos hablando? Pues claro que sí, a tía Nancy Estamos hablando del himno de la alegría ¿Y hace cuántos años se tocó por primera vez? Bueno, hace mucho, mucho tiempo Tanto como 200 años Específicamente el 7 de mayo de 1824 Se estrenó en Viena, Austria La novena sinfonía en re menor oposición a 25 Conocida como coral Al ser el primer movimiento coral inserto dentro de una sinfonía Gracias a que Beethoven, su compositor Decidió darse la libertad de hacer hablar A la que fue su última obra sinfónica Cerrando así con broche de oro Su extraordinaria carrera ¡Guau! Pero yo nada más le pregunté una cosita ¿Ustedes vieron? Por eso es que me encanta Silvana Silvana Hablaste, su compositor es Beethoven ¿Y en qué se inspiró Beethoven para hacer esta canción? ¿Tú sabes? Sí Dame La pieza contiene la musicalización del poema Oda a la Alegría Escrito en 1785 por el también alemán Friedrich Schiller En el cuarto y último movimiento Y presenta cuatro solistas vocales y un coro En la biblioteca estatal de Berlín se encuentra la partitura original de esta famosa sinfonía Ya ¿Sabes cuál es el significado de la himna de la alegría? Eso es lo que quiero que me digas ¿Cuál es el significado? En la actualidad todos deseamos vivir tiempos de paz Sin embargo, la realidad nos informa lo contrario A partir del año 1800, grandes poetas alemanes como Schiller Expresaron sus sentimientos y emoción y deseos de concordia y amistad entre pueblos y naciones Y este es precisamente el tema del himno de la alegría Que desde 1985 fue declarado como el himno oficial de la Unión Europea Ya que ensalza los ideales de igualdad y fraternidad entre las personas de bien Reflexionemos Estos versos que celebran la hermandad de todos los seres humanos Por encima de banderas y fronteras Fueron la inspiración del compositor Y cuyo espíritu supo trasladar a la partitura O en sus propias palabras Hacer felices a otros hombres No hay nada mejor ni más bello Hoy en día, al igual que en el estreno Al escuchar la letra y melodía de este himno Esperamos con verdadera emoción Que algún día se haga realidad Guau, que lindo Silvana Yo quiero un fuerte aplauso Un fuerte aplauso para Silvana Y reflexión para papi y mami que están en casa Yo voy a hacer ahora con mi banda Kids Miren que hermosos están mis niños Tengo niños que van a tocar el piano Tengo niños que van a tocar la guitarra, el ukelele, el violín La canción de la alegría Pero Silvana dijo que el compositor era Beethoven Hace 200 años existió Beethoven Se me ocurre porque en el programa comenzó Con un científico loco que inventa de todo Yo puedo llamarlo Yo estoy segura que él tiene algún invento Que nos traiga a Beethoven aquí ¿Ustedes creen que pudiera ser? ¿Sería posible? ¿Científico? ¿Científico? Sí, Nancy, Paola me llamó Científico, trae tu máquina del tiempo Esta es la más reciente Esta es una máquina del tiempo recicladora Funciona con azul Es azul, papel y cartón Amarillo, plástico y metal Verde, vidrio, naranja, desechos orgánicos Rojo, desperdicios peligrosos Todo lo que es la basura Lo entro en esta máquina Y podemos viajar en el tiempo Hoy vamos a viajar 200 años atrás ¿Atrás? ¿Y tú me vas a traer a Beethoven? Claro Uy, científico, eso es lo que yo digo De mi científico A ver Y Nancy, esta es la matriz Ok Y esta, con esta me transporto Ok Tú dirás Oh, ¿y por qué esta es una caja de regalos? Ajá, ¿por qué? Porque este es el presente Ah, presente Este es un regalo que Dios nos da Amén, qué lindo científico Y podemos viajar al pasado Ok Ya estamos en el presente Ok Y al futuro Oh, Dios mío En este instante, mira Aquí pueden viajar cuatro pasajeros Uno, dos, tres y cuatro Guau A la cuenta de cinco De cinco a cero ¿Me ayudas a contar? Ok Y va a aparecer Beethoven aquí Yo voy ahí a buscarlo Ah, tú lo vas a buscar, ok Sí Perfecto Pues contamos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Científico Pero, se fue Se fue el científico En la máquina Oh, 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 oh Ahí estoy Ella es la tianansi Oh Ese es Beethoven A ti hoy Doscientos años después Estamos en el 2024 Beethoven ¿Beethoven? ¿2024? Se hizo realidad Tengo a Beethoven Yo estaba tocando el piano Y acabo de llegar Con el científico En la máquina del tiempo Guau Científico Muchísimas gracias Hizo realidad mi sueño Beethoven Ya que tú estás aquí Bueno, no No voy a tutearte Porque un maestro Tan espectacular De la música No merece Más que usted Beethoven ¿Usted pudiera Hacerme el honor De dirigir Mi banda kit? Claro que sí Tia Nancy Y más emocionado estoy Saber que una creación De hace doscientos años Sea tan importante Para todos Así es Feliz de haber compuesto Esta sinfonía Excelente No se diga más Vamos a comenzar Le cedo mi espacio Y listos Y No se diga más 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 Escucha, hermano, la canción de la alegría Es tan alegre, ven que sea un nuevo día Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos ¡Bravísimo! La emoción no me deja hablar Señores, ustedes se preguntarán Pero esa canción que está llamando a la paz Tía, ¿usted cree que usted va a arreglar el mundo con esa canción? Pues les cuento que esa es mi parte Como lo es en la fábula del colibrí ¿Saben la fábula del colibrí? ¿No? Se las cuento rapidísimo Había una vez que el bosque se incendió por completo Y todos los animales del bosque salieron despavoridos Y entonces, mientras que los animales salían a buscar refugio Un colibrí se devolvía al fuego Iba y venía a buscar agua al lago Y le dijo el león Pero colibrí, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no te defiendes? ¡Sé el fuego! Dice, porque estoy ayudando a que se apague el fuego Y entonces el león le dijo ¿Y tú crees que el fuego se va a apagar? Dice, yo no sé si se va a apagar Pero estoy haciendo mi parte Yo no sé si la paz mundial se va a acabar Pero con esta canción, con Beethoven aquí Con el científico, con tantas cosas Yo estoy haciendo mi parte Y quiero que ustedes también hagan su parte ¿Sí o no? Muchísimas gracias, Beethoven Muchísimas gracias, científico Nos vamos a una pausa Y esto es Vida Kids ¡Más allá del entretenimiento! ¡Sí! K-I-D-S Vida Kids K-I-D-S Vida Kids K-I-D-S Vida Kids Ya va a continuar ¡Sí! K-I-D-S Vida Kids K-I-D-S Vida Kids K-I-D-S Vida Kids Ya va a continuar ¡Sí! K-I-D-S Vida Kids el programa de los niños porque vamos más allá del entretenimiento. Popita, hoy jugamos un juego que es tendencia en las redes sociales. Y aquí lo vamos a enseñar como es. Vamos a hacerlo. No tenemos ni vida ni kit, tenemos muchos kit. Y mucha vida. Y mucha vida. Y el niño que logre poner en orden nuestros globos en el orden de las pelotas que están adelante le tenemos una sorpresa. ¿Te parece? Claro que sí, pero vamos a enseñarle cómo es. Enseña. Miren, chicos, y miren ahí en casita también el orden de la pelotica. Yo no sé qué orden está aquí. O sea, yo no he visto las pelotas cómo se hace. Entonces, ¿están viendo? Cómo están. Entonces, yo no sé en qué orden está porque eso no se puede hacer. No se puede hacer trampa, ¿me escucharon? Miren, pongo la azul. Tú estás haciendo trampa de una vez. Tú estás mirando para adelante. No, yo estoy mirando las mejillas. No puedes mirar hacia adelante, Popita. Entonces, miro hacia atrás. ¡Que no! Por favor, que no pueden poner... Chicos, no se pueden poner ni alante ni mirar así. Es de aquí. Lo que pasa es que como yo soy más grande que ellos, tengo que inclinarme para mirar mejor. No, que no pueden mirar. Por favor, quédate ahí. Entonces, atención. ¿Están listos? ¿Aprendieron? Ok, ya saben. ¿Estás lista? Sí. ¡Yo no escucho! ¡Sí! ¡Ay, sí! Ok. Pero primero... Nuestra amiga, ¿cómo se llama? 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 ¡Evaluna! ¡Evaluna! ¿Ven acá, Evaluna? ¡Evaluna es la primera! Mira, esos globos están en un orden y de este lado hay pelotitas de colores. ¿Cómo tú crees que está en el orden de las pelotas? Vamos a ver. Mueve el que tú quieras. ¿Ese azul se puede quedar ahí o lo cambiamos? ¿Quieres cambiar este? ¿A dónde tú lo quieres poner? ¿A dónde tú lo pones? ¿Dónde tú lo quieres poner? ¿Por qué lo quieres cambiar? ¿En cuál sitio tú lo quieres cambiar? ¿Aquí está? Aquí, ahí. Ella lo quiere cambiar. ¿A dónde lo pones? ¡Pues no lo deje ahí! ¡No le diga! ¿Dónde tú lo quieres poner? ¿Dónde tú lo quieres poner? Aquí. Ella lo quiere poner aquí. Muy bien. Así y así. Muy bien. ¡Aplausos para ella! ¡Y ya! ¿Y ya? Y ya. Así está bien. Muy bien. ¡Aplausos! Pero, pero, ella no perdió, ¿ok? Ella se va a descansar para ahorita lograrlo otra vez y darle oportunidad a otro Vida Quesense. Vamos a ver, aquí tenemos... Vida Quesense. Vida Quesense. ¿Y qué yo dije? Vida Quesense. Vida Quesense. ¡Ja, ja, ja! Mentira, mentira. ¡Gracias! Vamos, dale. Una, dos y tres. Vamos a ver cómo vamos a cambiar los grupos. Él dice que es para allá. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, ay, ay! ¿Y ya? ¿Lo deja ahí? ¿Y ya? ¿Y ya? ¿No quiere hacer otros cambios? ¿No quiere hacer otros cambios? ¿Lo deja? Entonces dice rojo, todavía queda, todavía falta. Un aplauso para él. ¡Chanchararán, chan! Y él se va a descansar. ¡Chanchararán, chanchón! Vamos a ver. Espérate que tú eres muy grande, ya estás ahí mismo. ¡Ay, está bien! Santiago, ¿cómo tú crees que está el orden de las pelotas? Vamos a ver, vamos a ver, Santiago. ¿Tú quieres poner azul allá? Dice que sí. ¿Y dónde ponemos el verde? Ajá. Ahí, él dice que quiere seguir cambiando. ¿Cuánto quedan? ¿Tiene cuánto? ¿Cuánto quedan? Uno. ¡Ay, dos buenos! Muy bien, aplausos para él. ¡Dos buenos! ¡Vamos, Santiago! Y dice, ella mueve y dice, mueve, sigue moviendo. ¡Ay, dos buenos! Vamos a ver. Te voy a dar una pista. Una pista, ¡ay, dos buenos! ¡Ay, dos buenos! ¡Ay, dos buenos! ¡Con dos cambios lo logras! ¡Ay, dos buenos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ay, dos buenos! ¡Lo puede lograr con dos cambios! ¡Ay, dos buenos! Ella dice que hay dos buenos. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Ok, un, dos, tres y comienza a cambiar. Ya. Ajá. Sí, sí, sí. Oye, oye, que sí, sí, sí. Muchacha, no le digas sí, sí, sí. Sí, sí. Otro cambio, otro cambio. ¿Cuánto bueno hay? Tres buenos. Tres buenos hay. Hay tres buenos. Un aplauso para ella. No lo podemos decir. Después aprenden. Vamos a ver. Dime, dime. Y... Antonio. Él se puso colorado. Antonio. Ese sabe más que el lápiz. Antonio. Vamos a ver, Antonio. Desde ahí, ¿cuál es tu movimiento preferido para que completes la secuencia de colores? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Todos! ¡Bien! Yo sabía, él sabe demasiado. Yo sabía que lo iba a hacer. Vamos. ¿Y los demás? Y los demás. Un aplauso para todos, porque acuérdense que nosotros, aquí, la idea es divertirnos, jugar, pasarla bien y cooperar entre todos. Esa es la idea. Este es... Ah, yo tengo un regalo para ellos, ¿verdad? Ajá. Un pocotito para todos. Le damos una sorpresa a todos los niños. ¡Aplausos! ¡Seguimos! Este es Vida Kid, más allá del entretenimiento. ¡Sí! ¡Seguimos jugando! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Seguimos jugando! Son meriendas saludables, un tomate y un pepino, alimentos saludables, el melón y el guineo, son merendas naturales, el repollo y la lechuga, alimentos saludables, la guayaba y la piña, son meriendas naturales, frutas y vegetales. ¡Wow! ¡Qué chévere, chicos! ¿A quién le gustó el juego? ¿A quién le gustó el juego? Ok, pues miren, les tengo una sorpresita para compartir de merienda. Estoy aquí con Misael Bakery. Te reto a probar mi secreto. Estos bizcochitos son sabrosos y lo pueden encontrar en cualquier establecimiento, en los colmados, en supermercados, donde quiera. Misael Bakery, te reto a probar mi secreto. ¿Quién quiere bizcochito? ¿Quién quiere bizcochito? ¿Quién quiere bizcochito? ¡Vamos a darle bizcochito! Misael Bakery, Misael. ¡Ay, se cayó! Uno para ti, uno para este. Y ahora, chicos, ya, ok. Váyanse, se pueden ir, váyanse corriendo, corriendo. Cójan uno y se van. Te lo dañé, Paola. Eso, y ahora, chicos, para terminar nuestro programa, que ha sido mega, ultra espectacular con el científico loco, yo lo voy a dejar con la tía Nancy y el científico. El científico. Tífico, 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 loco. Que le patine el coco científico. Ese tema lo compuso Alambrito. Exactamente, viste que te mandó tu amigo. Yo te dije que no se quedaba aquí. Y entonces, tú estás de aniversario. Sí. Treinta y tres años. Entonces, hay que cantar. Cumpleaños feliz. ¿Y qué tienen los cumpleaños? ¿Qué tienen? Bizcocho, felicidades a ti. Cumpleaños feliz. Un día como hoy, viniste al mundo. Felicidades, científico. Ese bizcocho. El científico estaba que no lo cree. ¿Por qué? Me lo puedo comer después. Es de verdad. Científico es de verdad. No es como un flaje, no es. No, no, no. Y es de Pastelería Silvia. Los mejores bizcochos. Y entonces, mira este tope. Tope, 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 tope. Este aniversario del científico loco es de Party Papercraft. Oye, mía, oye cómo es. Party Papercraft. Excelente. Son mis amigos que hacen unos espectaculares manualidades. Se llama eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tope de bizcocho. Tope de bizcocho de todo. O, por ejemplo, ¿qué otra cosa hizo Party Papercraft? Ah, la guitarra. Yo les digo. ¿Qué dijo? La guitarra. Este hermoso. ¡Uh! Party Papercraft. Para el científico loco. Felicidades en tu 33 aniversario. Mira, yo acabo. Yo llegué tarde porque estaba resolviendo una situación. En la máquina del tiempo. Pero, ¿verdad? ¿Dónde está vuestro archivo? El científico, por favor, al tío Víctor, dile que yo lo quiero mucho y le mando muchos abrazos. Yo se lo voy a informar. Gracias, tía Nancy. Gracias, el carchín. Gracias a la familia completa. Gracias a la producción, Paola, a todo el equipo técnico. Me he sentido muy emocionado. Qué bueno, científico. Te mereces eso y más. Y gracias a Repostería Silvia. Sí. Pero hay que decirlo. Quiero agregar algo a lo que decía Lambrito en el video. Una persona leal, una persona que se ha dedicado tanto tiempo a la niñez, a que las cosas se hagan bien, a los valores, o sea, por de nosotros. Tía, ya, que ya, 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 tía, ya. Muy bien. Señores, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. ¡Que saquen! Este es mi único invento. Aquí está, aquí está. Papel, cartón y como el reciclaje tiene una regla, aquí tenemos la regla. Te la aprendiste. Me gusta agua. Este es el agua. Agua. Me quiero por agua. Agua. Lo que me da agua. 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 Fiesta. Agua. Ay, espera, espera. Agua. Espera, espera. Tengo que decir que este tema del científico loco, si te gustó, ya está en todas las tiendas virtuales. Puedes descargarlo, puedes ponerlo y gózalo. El científico loco loco ese y otros que van a venir por ahí. Eso científico. Bye, bye. Agua. Déjenle agua. Agua. Quiero un paragua. Agua. Lo que te de agua. 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 Agua.